¿Loco por mandar memes a todos tus grupos? Duplica tus megas con la doble carga de Tigo. Marca este disco todos los dos números, selecciona la opción, elige tu día doble carga y después realiza tus recargas. Así enviarás el doble de memes. Cada loco con su beneficio. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.